Música 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 Hace algún tiempo yo le preguntaba al señor señor ¿de qué de qué hablar al pueblo? ¿qué enseñar? y siempre digo lo mismo cada vez que me toca compartir la palabra no puedo enseñar de lo que no haya vivido o de lo que no haya aprendido si no sería no digo que esté mal, ¿no? pero uno puede estudiar un tema para enseñarlo pero es diferente cuando uno vive una realidad para enseñarla por eso el señor siempre me dice habla de lo que aprendiste claro, hay una diferencia grande entre compartir una enseñanza a impartirla el que imparte es el que la tiene como vivencia adentro el que la comparte es el que la aprendió entonces yo puedo venir en este tiempo a enseñarles de matemática ¿por qué? y porque estoy entrenándole a mi hija en matemática para que ella pueda rendir la materia pero eso no es mi esencia entonces yo le enseño algo que aprendo para enseñar no es lo que yo soy no es mi esencia entonces el señor me habla una vez más de esta palabra de aprender a construir aprender a reconstruir sobre ruinas antiguas ¿sí? una palabra que he aprendido de él yo en algún momento hablé acerca de las dos primeras etapas de la reconstrucción vemos toda esta palabra en Esdras y en Nehemias y es apasionante porque hay muchos otros libros que complementan la enseñanza de la reconstrucción del templo ustedes van a ver que Esdras y que Nehemias actúan y funcionan en las épocas de tres reyes y van a ver como el libro de Daniel el libro de la palabra de Joel bueno se me están escapando pero hay varios libros que hablan de esta época en el tiempo de la reconstrucción de los muros todo se puede sincronizarse podría hasta armar algo cronológico es muy lindo es apasionante y la referencia que el señor me enseñaba acerca de la construcción es que la construcción del templo se realizó desde adentro hacia afuera lo primero que se reconstruyó fue el altar ¿sí? esto si alguien estuvo en ese tiempo yo lo hable no voy a hablar de eso ahora lo segundo que se reconstruyó fue el templo y lo último que se terminó reconstruyendo fueron los muros las murallas cualquiera diría no el diseño coherente es primero los muros para que no nos ataquen no sé por qué pero el señor no quiso empezar así entonces lo primero que el señor mandó a Esdras fue que reconstruyan el templo perdón el altar entonces en nuestras vidas si vos estás pasando por un tiempo que entendés que necesitas volverte a alinear a una palabra lo primero que vas a tener que hacer es reconstruir tu relación con el Espíritu Santo tu relación con Dios y volver a establecer en orden ese altar ¿sí? después los templos ¿de qué habla el templo? de tu cuerpo habla de todas las cuestiones que se refieren a tu vida ¿sí? o sea primero tu altar luego la manifestación de tu espíritu que es tu cuerpo y por último y en tercer lugar que solamente lo voy a mencionar hoy pero pero lo voy a decir son las murallas en la antigüedad la muralla alrededor de una ciudad representaba su protección sin ella estaban expuestos a que cualquiera entrara a robarles o hacerle daño en una ciudad amurallada la población entraba escucha que esto es muy importante en una ciudad amurallada la población entraba y salía por una sola puerta ¿sí? en una ciudad amurallada la gente entraba y salía por una sola puerta o por las puertas designadas hasta el fin puede que haya habido más de una puerta pero siempre por puertas no se entraba por cualquier lado estas eran contadas vigiladas por guardias a los desconocidos se les detenía se les pedía identificación para autorizarles la entrada en las entradas se reunían las autoridades de la ciudad para juzgar para gobernar ellos decidían quién entraba a la ciudad con qué para qué por qué por las noches las puertas quedaban cerradas mientras la población podía dormir con tranquilidad ¿te das cuenta por qué necesitas levantar los muros? si tu vida no tiene establecido una muralla de contención ya vamos a ver cuáles son las murallas cómo están derribadas y cómo se construyen pero si en tu vida no están establecidos estos muros cualquiera va a entrar cualquiera va a opinar cualquiera va a hablar cualquiera te va a influenciar cualquiera te va a modificar de tu camino cualquiera te va a distorsionar los planes que Dios habló entonces así como habla Dios habla el diablo necesitas levantar murallas no podés vivir una vida en donde las murallas de tu entorno estén derribadas a tal punto que cualquiera te use que cualquiera te influencie somos personas que queremos que en nuestra nuestra vida en nuestra ciudad vida hagamos por ahora hablemos de nosotros viva y habite la presencia de Dios ¿sí? ¿es así? ¿es correcto? ¿o no? queremos que viva la presencia de Dios ¿amén? queremos que viva la presencia de Dios ¿amén? bien entonces necesitamos no solamente procurar que la presencia de Dios esté sino también comenzar a ver con nuestros ojos y empezar a entender qué está pasando y por qué muchas veces cuando logramos estar en ese ámbito de presencia de Dios eso se nos se nos va de las manos se nos escapa ¿vive en esta realidad o no? ¿o soy el único que me pasa? tenemos momentos en donde decimos sí señor esto es acá está esto es todo he logrado esto he logrado este momento esta situación este lugar esta llenura del Espíritu gracias señor gracias y pasó un día pasaron dos pasó una semana y se empezó a diluir a perder a desaparecer y llega un momento de decir pero ¿y en qué quedó todo eso? ¿en qué quedó la fuerza? ¿en qué quedó la fe? ¿en qué quedó esa esperanza? esa ilusión ¿en qué quedó el proyecto? uno de los motivos porque no voy a decir que es el único pero uno de los motivos puede ser porque tenés murallas derribadas en tu vida y porque nunca procuraste que esas murallas estén bien establecidas para que si alguien quiere entrar te tenga que pedir permiso tener un guardián en la puerta un guardián de los buenos no de los malos tener un vigilante en la puerta un guardián significa que si el diablo quiere venir sobre tu vida a romper la obra que Dios está haciendo el primero en enterarse seas vos te lo vuelvo a repetir tener a alguien parado en la puerta de tu ciudad de tu vida ¿sí? significa que si el diablo quiere venir a derribar la obra que Dios está construyendo con tu vida con tu entorno con tu familia con tu barrio la iglesia lo que sea si el diablo quiere venir a romper el primero que se entere de eso seas vos el problema cuando tenemos puertas que nosotros no hemos puesto vigías guardianes que no están controladas cuando vos menos te das cuenta cuando vos menos te diste cuenta te atacaron por el costado por la espalda hasta por el frente y vos no sabés de dónde vienen los ataques y no estoy hablando de cuestiones solo materiales estoy hablando de un montón de momentos en donde porque las cuestiones materiales las cuestiones de salud son las que más se ven y son las más fáciles a veces de identificar para poder entrar en guerra el problema es cuando vos te sentís desanimado el problema es cuando te levantaste un día y por algo estás enojado estás disgustado estás de mal humor decime si no son los momentos más difíciles de resolver o sea quizá la economía está bien o está igual ni empeoró ni mejoró y está todo igual entonces vos decís no tendría por qué preocuparme porque todo está encaminado tu salud está en oración creciendo pero de repente te levantás una mañana o vivís un tiempo o estás acá mismo en la congregación y te entra un mal humor te entra una bronca una ira esos son los ataques difíciles de combatir porque no sabés de dónde viene lo peor que te puede pasar en la vida es que no sepas de dónde viene la trompada o sea te pegan y vos reaccionás tarde en cambio si vos estás frente a frente al enemigo bueno le haces guerra pero cuando vos recibís el golpe y ya estás en medio de la situación anímica desfavorable estás en el horno no el horno definitivo pero estás en el horno no quiere decir que te va a quemar pero quiere decir que tenés que remar en contra de algo que no sabés de dónde vino no sabés qué pasó no sabés cómo caíste otra vez a un momento de desánimo ¿por qué hablo del desánimo? porque es lo más difícil combatir las situaciones visibles dentro de todo son las que podemos combatir de una forma más simple tenemos herramientas tenemos armas tenemos un montón de cosas pero las situaciones de desánimo son las que ¿de dónde vino esto? te enojan porque cuando reacciona decís de nuevo estoy de mal humor de nuevo estoy con celo de nuevo estoy compitiendo y no entiendo por qué de nuevo estoy reaccionando en función de algo que no sé de dónde vino pero que de nuevo me hace sentir con una falta de identidad de nuevo estoy o sea esos cuatro deseos del corazón que se rompieron cuando el diablo cuando el hombre pecó y cuando el diablo empezó a influenciar en el amor en la seguridad en el propósito o sea esos cuatro deseos del corazón cuando vos no tenés claridad cuando vos no tenés murallas establecidas cuando vos no tenés asentados los guardianes para que nada entre sin tu permiso se empiezan a desmoronar y cuando te diste cuenta ya es tarde porque estás en medio de una situación donde de nuevo el ánimo lo tenés por el piso y si hay algo que nosotros tenemos que cuidar por sobre todas las cosas es nuestra alma es nuestra alma nuestra tarea fundamental en el reino no pasa por cuidar al Espíritu Santo se cuida solo el Espíritu Santo nuestra tarea fundamental en el reino es poder estar con el alma alineada para que cuando el Espíritu quiera obrar lo pueda hacer en un alma establecida en Cristo nosotros no tenemos que gozarnos de los dones del Espíritu Santo siempre lo decimos esto porque el Señor no se va a maravillar de él mismo o sea wow que bárbaro el don Señor mira el don que bárbaro que impresionante como sané pero de que te admirás de eso si es mío el don eso te puede llegar a decir el Espíritu Santo ahora si se va a admirar de alguien que puede sujetar el alma de alguien que puede controlar y administrar las puertas de su vida para que nada entre ¿se entiende? de esto se trata levantar murallas se trata de reconocer cuáles son todos los factores externos que me están golpeando por todos lados y que impiden que mi alma alabe al Señor que impide que mi alma reciba instrucción del Espíritu Santo que impiden que mi alma se establezca en planes y propósitos del cielo tu tarea se concentra en que puedas tomar gobierno del alma en que tu alma esté establecida en Cristo una y otra vez una y otra vez una y otra vez no vas a sorprender al cielo con una sanidad el cielo se goza de los milagros pero vas a sorprender al cielo por no caer en tentación vas a sorprender al cielo por decir no vas a sorprender al cielo cuando quiera venir ese espíritu de ira o competencia o celo o manipulación y vos le digas no, no, no me vas a tocar tengo la muralla establecida y no me vas a tocar no vas a entrar no me vas a hablar no me vas a confundir no va a entrar la serpiente y no me voy a poner a dialogar de nuevo no sobre esa plataforma es sobre la que nosotros necesitamos empezar a distinguir y a diferenciar cuáles son los sectores de la muralla derribado porque estamos en un tiempo en donde nosotros le pedimos al Señor que Él llene con su espíritu este es el tiempo que estamos viviendo si nosotros dijéramos que tiempo estamos viviendo como iglesia estamos viviendo un tiempo de purificación de volver al Señor y decir Señor llena Señor llena hemos estado en un tiempo de ayuno que no se cortó que dura hasta el no sé cuánto de marzo 26 de marzo y se extendió más bien entonces estamos ¿por qué digo esto? porque muchas personas en diferentes momentos han comenzado ayunos largos de 40 días de 10 días de 15 días de 20 días esto empezó el primero o el 2 el 2 de enero y se empezó a extender 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 el grupo que comenzó el 2 quizás ya terminó fueron 10 15 días hasta 40 días muchos pero ya se empezaron a sumar personas que ahora hasta el 26 de marzo estamos en tiempo de ayuno y se puede seguir extendiendo no lo sé el Señor puede estar añadiendo o los mismos que hicieron el primer tiempo de ayuno los puede estar incitando porque vuelvan a hacer ayuno posiblemente el Señor los tenga todo el año de ayuno no lo sé y es posible y es muy posible ¿por qué? porque lo que estamos pidiendo a Dios es que Él vuelva a llenarnos con su Espíritu Santo no quiere decir que no lo tengamos pero quiere decir que hay un montón de áreas de nuestra vida que todavía no lo manifiestan y hay un montón de áreas de nuestra vida que todavía reaccionan con estímulos de la carne entonces todavía terminamos reaccionando de manera errónea equivocada indiferente al Espíritu de Dios ¿por qué? porque no somos llenos del Espíritu Santo pero este tiempo de llenura del Espíritu Santo no va a ser gratis no va a ser simple no va a ser simple necesitamos sacarnos ese concepto de la cabeza señor llename ahí va ya está no funciona así no es a pedido no es control remoto necesitamos levantar murallas me voy para el otro lado cuando Dios puso a Adán en el Edén Él le dijo que cultivara y que cuidara el jardín la palabra hebrea cultivar es abad que significa trabajar la palabra hebrea para cuidar es llamar que literalmente significa poner un cerco de espinos alrededor eso es llamar con el propósito de proteger o sea lo que le dijo el señor Adán fue levantar murallas pone un cerco de protección Adán cultivó el jardín pero no llamó no levantó el cerco de espinos che ríanse un chiste llamar era la palabra entonces nos llamó a ver llamar era la palabra que decía levantar cerco entonces él nos llamó bien bien algunos los tienen medio mal el ayuno no no todo para no reconocer que el chiste era malísimo le eché la culpa a la ayuno bueno entonces lo que hizo lo que hizo en ese tiempo Adán fue poder cuidar el huerto si lo cultivó pero no levantó murallas porque y porque entró la serpiente y terminó hablando con la esposa o sea no tenía nada que hacer la serpiente en ese lugar no estaba diseñado por Dios eso si entonces muchas veces en nuestra vida escuchemos líderes escuchemos pastores escuchemos disipuladores muchas veces en nuestra vida estamos más preocupados por el cultivar la tierra por el trabajar la tierra o sea por lo que tenemos que hacer que por levantar murallas entonces nos pasamos tiempo en actividad que está bien que está perfecto que la desarrollemos pero perdemos de vista el tema de no dejar que nada entre a nuestra vida para afectarnos y por qué tenemos que cuidar esto y por qué vamos a ser más efectivos o sea la forma más efectiva que tenemos de trabajar desde Cristo es cuidando nuestra alma volvemos a un punto si nosotros descuidamos el alma y dejamos que entre por un montón de lados el diablo a operar por pensamientos por imágenes por situaciones por cosas vividas por traumas del pasado lo que estamos lo que está pasando es que trabajamos pero el esfuerzo pareciera que no sirve porque hacemos un esfuerzo doble y triple y cuádruple y cada vez hacemos más fuerza para hacer lo mismo si nosotros aprendemos a cuidar nuestro entorno y a cuidar nuestro huerto y a que el diablo no entre por murallas levantadas perdón por murallas derribadas somos mucho más efectivos y acaso eso no es lo que queremos lo que queremos no es solamente poder vivir una vida de gozo en el Señor y de paz en el Señor sí, eso lo queremos todo lo anhelamos todo sabemos que podemos vivir un tiempo de guerra y también vivir paz y vivir gozo pero lo que más queremos es ser efectivos o sea yo quiero que el Señor me diga buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré yo quiero que el Señor diga eso yo no quiero que el Señor diga uy Roger bueno dale vení cómo la peleaste hermano o sea no entendiste una yo no quiero que el Señor diga eso yo quiero que diga bien bien identificaste las cosas identificaste los problemas identificaste los peligros los pudiste soltear no te trabaste con el diablo no te trabaste con las tinieblas o sea yo anhelo eso de papá que me diga él me acepta él me ama sí pero olvidémonos por un momento el rechazo nos posicionemos en la parte del reino en donde queremos ser efectivos para la obra de eso se trata si no es rutina lo que hacemos si no es costumbre lo que hacemos nosotros queremos crecer pero no ah para ser más no no queremos crecer en Cristo o sea yo tengo ese corazón yo quiero ser más en el Señor pero a veces estamos tan atrapados por estas cuestiones almáticas por estas cuestiones de emociones y de pensamiento que se nos va toda la energía en la lucha para estar siempre en el mismo lugar o sea si nos va toda la fuerza que tenemos en pelear para no pecar en pelear para no caer en pelear para no volver a vivir otra vez las situaciones almáticas de dolor de sufrimiento de rechazo el Señor quiere algo más también de nosotras y más cuando entramos en el reino lo entiendo para un tiempo de salvación para un tiempo en el que necesitamos confianza con Dios necesitamos fe necesitamos establecernos en Él pero cuando ya pasamos un tiempo establecido si nosotros no crecemos nos volvemos rutinarios y nos aburrimos entonces de manera rápida y corta ¿cuáles son los enemigos que pueden derribar nuestras murallas? tengo cinco y lo voy a decir prometo rápido amigos ¿por qué digo amigos? porque muchas veces nosotros nos establecemos en nuevos tiempos sin cambiar los viejos relacionamientos nos establecemos en nuevos tiempos pero no tomamos en cuenta cambiar reestructurar repensar los viejos relacionamientos entonces queremos establecernos en Cristo personas que dan pasos de fe personas que entregan que dan que se ofrecen quizá que recién conocen al Señor o no o hace muchos años conocen al Señor pero no dejan las estructuras de relacionamiento viejas entonces ¿qué pasa? estás en un tiempo de reunión estás en un tiempo de predicación de la palabra estás en un tiempo de adoración y el Señor te habla y te llena de fe y te trae visiones y te trae palabras y salís de un lugar y te relacionás de la forma que lo hacías antes muralla derribada entonces viene la palabra de un amigo que no está en la misma sintonía que vos espiritual y te empieza a soltar palabras de no fe de muerte de cárcel de que lo que estás haciendo no sirve y vos la peleás y cometés el tremendo y soberano error de creer que vos tenés que evangelizarlo y te entra esa confusión mental que vos decís yo tengo que permanecer con ellos porque los tengo que evangelizar mira el evangelismo es un don el evangelismo es algo de lo cual Jesucristo dotó a algunos para que sean evangelistas no es lo mismo que todos tengamos que confesar a Cristo a que todos tengamos que salir a hacer evangelismo si vos considerás que sos una persona que tenés que evangelizar las señales te tienen que seguir entonces a la persona que te conoce o que te mal conoce de otro tiempo si te vas a enfrentar vas a orar por milagro vas a orar con fe para que él cambie su vida porque si no ese relacionamiento no está siendo para evangelismo sino que está siendo para destrucción de tu vida y lo único que pueda provocar en tu vida es que la muralla se caiga y que todas esas palabras de muerte de perdición de esas palabras que tiene la otra persona te las suelte sobre tu vida y permanecés en una relación confusa en donde vos creés que tenés que evangelizar y a lo mejor el Señor nunca te mandó que estés en relación con esa persona a lo mejor lo que el Señor te pidió es que cambies de relacionamiento ¿por qué? porque la Biblia es clara él va a añadir a la iglesia a los que van a ser salvos no es tu capacidad de relacionamiento es algo que el Espíritu Santo da a todas las personas es algo que viene de parte del Espíritu de Dios es algo que se estableció cuando Jesús dijo a unos apóstoles a otros maestras ¿por qué hablo del evangelismo? porque es una cosa que nos tienta mucho a nosotros o sea no pero es para que conozcan y con esa excusa no cortás relacionamiento que está derribando la muralla cuando menos te diste cuenta estás angustiado estás con duda empezás a dudar de la autoridad será como lo dijo será como no lo dijo ¿y por qué dudás si nunca dudaste? si sabés que en el reino lo que más te sirve es estar prendido de la autoridad ¿por qué es lo único que a David lo terminó poniendo como rey? o sea pues si sabés esa palabra y si la conocés ¿para qué dudás? porque se te metieron pensamientos de duda porque estuviste juntado con la persona tomando café hablándole de un montón de cosas con la persona equivocada con la que no te tendrías que haber juntado entonces los amigos son un problema muchas veces y nosotros estamos en una cultura cristiana pero argentina y latina en donde se pondera mucho la amistad y donde el día el amigo es tremendo y donde sí tenemos que ir las reuniones de amistad cuida con quién te vas a juntar porque si todo lo que el Señor te está dando y te estás mintiendo en un tiempo de adoración en un tiempo de presencia de Dios cuando Él te está hablando en este espacio lo tirás por la borda cuando te empezás a juntar con gente que te roban la semilla habría mil ejemplos para hablar de esto pero uno sería como que va el pajarito al camino se agarra la semilla se la lleva y cuando al menos te dices cuenta lo que Dios me dio ¿dónde está? ¿dónde está? la fe que tenía el domingo cuando estaba cantando esa visión que vi en donde venía un río tremendo y que ese río en el río estaba yo y que yo se fue te juntaste con la persona que no era correcta entonces ahí es cuando empieza a funcionar tu vida espiritual señor me tengo que juntar con esta persona tengo que seguir con este relacionamiento pero son los amigos con los que juega el pádel con los que juega el fútbol son los amigos con los que estoy ahí total no hablamos de cosas ¿y de qué hablas ahí? primer situación que quizá no te des cuenta y que está rompiendo parte de la muralla cuando a menos no te des cuenta te entró un comentario por la espalda se te metió en la cabeza entras con dudas con preguntas con cuestionamientos y cuando a menos te das cuenta si yo no era así ¿por qué ahora te estoy cuestionando? si yo no tenía este problema de temor ¿por qué tengo miedo? si yo no tenía este problema de rebeldía ¿por qué estoy medio rebeldón últimamente y nada de lo que me dice mi autoridad me cierra? ¿cómo entran estos pensamientos? una frase muy simple ¿será así lo que está diciendo Roger ahora? ¿será tan así? esto que dijo en la célula mi discipulador ¿será así? ¿por qué lo cuestionás? si no es así no es un problema tuyo es un problema del Señor pero si vos sos fiel a lo que te están enseñando vas a tener la recompensa por tu fidelidad y vas a tener el premio por establecerte como obediente entonces no te preocupes si las cosas son o no son ¿amén? muy cerquita de los amigos están los parientes que son un problema también ¿por qué? y porque hay una ley social que dice que los parientes son intocables no, pero es mi papá es mi mamá no, es mi hermano se entraron a manifestar los parientes o sea yo no voy a ir en contra de la honra del padre y la madre que quede bien claro pero si necesitamos identificar cuando parientes cercanos nos roban la semilla no están por encima de Dios y si Dios estableció algo y si Dios te guió en un camino y si Dios te está mostrando que tenés que desarrollar algo y que tenés que soltar algo y que tenés que establecerte esa verdad que venga un hermano por más que te ame tanto que venga un padre y una madre por más que te ame tanto o que venga un hijo a querer decirte no, pero mirá no debes ser tan así es la misma situación que cuando Pedro le quiso hablar a Jesús y le dijo Señor no hace falta que mueras fíjate que capaz que lo podemos acomodar Satanás le llamó era su mejor amigo en ese momento o uno de sus mejores amigos y le dijo salí de acá Satanás porque no estás hablando vos sino que Satanás está con un código de vos sobre tu voz y está hablando y yo creo que más de una vez nosotros tenemos que pararnos frente a algún pariente y decir salí de acá Satanás porque no sos mi papá ni mi mamá ni mi hermano sino que el diablo que quiere hablar a través tuyo y que me quiere influenciar para robar la semilla que Dios está poniendo ¿qué hace todo esto? impide que el Espíritu Santo llene estamos trabajando y procurando y queriendo que el Espíritu Santo llene pero dejamos que esas zorras coman que vengan que se alimenten que se vayan que hagan hueco que oran en la muralla que se metan y cuando al menos nos damos cuenta de tanta gloria que queríamos tener dentro del Espíritu Santo y sumergido en el Señor estamos en un mar de bronca y de ira y no sabemos qué pasó insisto igual lo mismo punto nos pegaron como tres o cuatro trompadones y no sabemos de dónde vino es lo peor que te puede pasar entonces presta atención no es para que salgamos corriendo y cortemos toda relación de pariente pero aprendí a oír al Señor aprendí a oír la voz de Dios quizás alguna vez una de esas comidas inofensivas en donde te invitaron tus padres quizás no tengas que ir y quizás te digas que explicar y tengas que decir mira te honro te doy muchísimas gracias pero en este tiempo no voy a participar de esa comida familiar ¿acaso Jesús Jesús nos dijo ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿se acuerda de esa frase? ¿dónde está mi madre y mis hermanos? y lo miraron como diciendo pero Señor está ahí en la puerta ¿cómo me preguntas eso? ¿quién es mi madre y mis hermanos? sino los que hacen la voluntad de mi padre y ahí nos involucro nosotros como familia no dejes que la familia que no sea de reino que no sea de la familia espiritual no dejes que la familia natural por más amor que tengas y por más compromiso que tengas y ahí entraría todo el tema de contrataciones que ni lo vamos a tocar pero no dejes que la familia te robe esta posibilidad de ser lleno del Espíritu Santo no dejes que piquen con martillo la muralla y derriben la muralla porque son pensamientos y son ideas que te van a atormentar ¿quieren agregar algo? solo agregar a esto que decías de ser sabio porque muchas veces lo que nos contamina son las juntadas masivas donde se juntan toda la familia y a veces uno sin alejarse puede ir juntándose de a uno o con otro pero es diferente establecer una verdad cuando vos estás con una sola persona o con tu papá y tu mamá a cuando son 20 o 30 entonces es ahí donde tu mente comienza a dudar y a comenzar a oír cosas que uno no tiene que oír sí, sí sin duda y también vale aclarar que no estás diciendo es pecado juntarte con la familia sino que ahí se cumple el principio espiritual de que no te conviertas vos a ellos sino que ellos se conviertan a vos y hay momentos donde estamos débiles en el alma o débiles en la madurez espiritual que somos llevados por cualquier corriente y esas voces sí influyen pero hay un momento en nuestra vida espiritual donde logramos autoridad logramos carácter que si no podemos sentar con alguien que antes no nos podíamos sentar porque ya tengo mi propia voz que es la voz del Espíritu Santo la que me guía toda verdad y no me convierto yo a la voz de ellos sino que ellos se convierten a la voz que hay en mí que es la voz del Espíritu lo último lo último para cerrar lo que decía Jere y Darío sobre todo quiero dejar claridad sobre las personas nuevas que están empezando a caminar en Cristo todos nosotros los que estamos acá ustedes amigos vinimos a Cristo y salimos automáticamente en algún momento de el grupo de amigos tomamos distancia de los familiares que no veían el reino como nosotros después de un tiempo como decía Jere de sanidad en el alma de empezar a comprender con otra autoridad con otro gobierno empezamos a volver estratégicamente y saben que lo podemos decir todos los que estamos acá los que están acá sentados que ya llevan un tiempo ellos empezaron a ver a Cristo nosotros y uno a uno los que criticaban los que se burlaban los que se enojaban están empezando a volver al Señor yo lo estoy viviendo es real que se cumple tu casa y tú servirán a Jehová a veces es un tiempo y ahí vienen las aetas del infierno te están lavando la cabeza te metiste en una secta estás en una burbuja no el Señor está trabajando para llevarte a un lugar de autoridad y desde ahí yo te puedo asegurar que tu casa termina convirtiéndose al Señor yo quería agregar una cosa que se me venía cuando él hablaba de los enemigos como amigos y yo he conversado con varias personas que han planteado esto de que bueno no hace falta yo soy de influencia y yo muchas veces lo que veía que en realidad en el mejor de los casos cuando el Espíritu Santo te toca es que pasa lo que dice Roger que vos decís uy cuando me volví tan rebelde pero muchas veces la estrategia del enemigo es que se empieza a formar una estructura de pensamiento que algunos nunca se dan cuenta entonces se empieza a distorsionar tu pensamiento y vos te empezás a desviar y a darte cuenta que empezás a diferir en un montón de cosas que la mayoría no difiere en la congregación y vos sos el único parece que tenés el único que tiene la revelación están todos entendiendo lo mismo de Dios y vos no y vos crees que sos el acertado y es muy difícil darse cuenta que vos sos el errado porque es tan fuerte la influencia en el pensamiento y muy sutil la desviación entonces cuando te querés dar cuenta ya estás muy lejos o tomaste decisiones muy erradas por eso siempre creo que la estrategia del Señor es apartarnos un tiempo y después viene lo que dice Juan después ellos van a venir a buscar tu ayuda y Dios te va a dar otra posibilidad de relacionamiento pero hay un momento donde Dios necesita trabajar con tu mente justamente para que no puedas ser influenciado recuerden que estamos hablando yo quiero ir un poquito más profundo esto a ver comparto lo que dicen los chicos pero quiero ir a algo más profundo porque no se trata entiendo en esto de la muralla y de cuidar nuestra muralla que no se trata en realidad de amigos o parientes como personas no se trata de la persona se trata de lo que el enemigo quiera hacer la influencia espiritual no de la persona por eso creo que ni siquiera cabe aclarar que no estamos hablando de no te junté más con vieron con los niños no te junté más no sea más tu amigo o no vaya más a la casa de tu mamá y tu papá no estamos hablando de eso estamos hablando de lo que la influencia espiritual puede romper en la muralla que el Señor está hablando que formemos entonces EW hagámonos cargo que podemos ser yo puedo ser soy la esposa y puedo ser muchas veces la que primero trate picotear la muralla que él está construyendo en su vida porque Dios se lo mandó y no porque no lo ame y no porque o sea no es la persona es el enemigo y el espíritu a través de eso entonces para los que nos están escuchando en otro lado y para que los nuevos como decía Juan no hablamos de la persona hablamos de lo que el enemigo haga a ese lugar tenemos que ir claro ahí entra lo que decía Jesús lo que le dijo Jesús a Pedro o sea no dejó de ser amigo de Pedro pero lo reprendió mal o sea no lo reprendió bien le dijo aparte de mí Satanás era su amigo y no pasaba por Pedro pasaba por el espíritu que estaba hablando ese código de voz que hablaba a través de Pedro amén les voy a pedir a los chicos de sonido que nos suban un poquito más tanto este como ese en este retorno así lo escuchamos no empezamos a levantar la voz costumbres y prácticas punto número 3 costumbres y prácticas comenzamos un nuevo tiempo en Cristo y nos cuesta dejar costumbres y prácticas que derriban la muralla reuniones juntadas trabajos ya saben que esto es y cada uno entenderá a donde apuntar esto no es para salir corriendo y tomar decisiones sin que el espíritu las haya guiado pero si para empezar a decir cuando llegamos en un momento donde decimos señor hace exactamente cuatro meses que vengo todos los días pidiéndote que el espíritu santo llene esos espacios de mi vida y no son llenos decime que está pasando necesitamos replantear todas estas cosas porque a veces buscamos la solución viendo que la solución venga de afuera hacia adentro y no nos damos cuenta que la solución primero tiene que empezar desde adentro hacia afuera entonces el señor ya vas a ver por qué más adelante lo vamos a profundizar a esto pero el señor dice quiero darte toda la unción del espíritu santo pero no puedo porque si lo hago te mato o te separo costumbres y práctica último punto no ante último punto de esto cuarto trabajos negocios contrataciones laborales son temas que ustedes ya saben son temas que hemos trabajado mucho en disipulado no vamos a volver a repetirlos porque sería rebundar en lo mismo muchos de ustedes ya están de alguna manera trabajando estos temas pero bueno los refrescamos una vez más nosotros estamos trabajando con una plataforma de ayuda emocional y las personas tienen un video semanal por ver entonces ese video semanal es el que los va orientando en la línea de la plataforma en lo que estamos enseñando y educando entonces a veces las personas dicen yo quiero salir de una situación de ansiedad pero no logro ok tendrías que ir por el video número 28 ¿por cuál vas? y voy por el 3 o sea es el viejo caso del que va al médico y quiere la sanidad para su enfermedad y le da la píldora el médico lo que sea y no la toma o sea un montón de situaciones que nosotros enfrentamos tenemos en nuestros ojos lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer pero es como que estamos velados por eso toda la reunión de hoy y todo el tiempo de alabanza fue para romper velos y para que se caigan velos de hechicería para que podamos ver cuáles son esas cosas que nos están trabando en una llenura del Espíritu Santo estamos velados y no vemos que las dinámicas que hacemos todo el tiempo son las mismas que están impidiendo que el Espíritu Santo llene entonces decimos Señor pero mostrame 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 pero no lo estás viendo y seguís con el mismo trabajo que te está contaminando o sea entramos en este tema que nos enseñaba el pastor de la posverdad o sea nosotros mismos predicamos una verdad que no la terminamos de creer Señor mostrame cómo salir de esto pero cómo cómo seguís o cómo querés más llenura del Espíritu Santo si seguís en un foco infeccioso en tu casa en tu familia o en el trabajo donde estás no puedo no pero sí gracias Señor por mostrármelo pero ¿y qué más? es que no se trata de qué más se trata de que en algún momento cambies de dirección cambies de rumbo hablamos en estas semanas con alguien que venía a la guardia partoral y yo le decía macho paté el tablero o sea el juego de ajedrez ya se hizo un lío bárbaro se enredó paté el tablero y empezá de cero agarrá cada piecita y ponéla en su lugar una vez más de cero pero paté el tablero porque mientras quieras seguir manteniendo el tablero en orden te seguir enredando en el desorden o sea nosotros queremos mantener ese orden para que nada pase pero hay veces que lo que tenemos que hacer es paté el tablero para que todo pase para que todo explote y para que podamos empezar a poner de nuevo cada cosa en su lugar eso es orden siempre lo digo la primer foto de ordenar es un desorden tremendo entonces necesitas corregir esos relacionamientos esos trabajos esos negocios que son contrataciones por último en este punto confianza de vos mismo es una muralla que muchas veces se va a derribar confías demasiado en vos mismo en tus dones esto nos toca mucho a nosotros en nuestra capacidad en nuestro don en lo que sabemos hacer como ya lo sé hacer dejo de preguntar a Dios y esa es una muralla que se da arriba porque cuando yo dejé de preguntar a Dios cómo hacer algo por más que ya sepa que siempre lo hacemos de la misma forma pero esa vez Dios me quería enseñar algo nuevo y no lo escuche derribe la muralla y se empezó a meter frustración desánimo porque si siempre funciona esta vez no y el Señor te dice pero no me consultaste no me preguntaste y eso es confianza en nosotros mismos no en el espíritu que nos habla sino en nosotros mismos en nosotros mismos que hablamos esto es muy común con los que somos autoridad porque de alguna manera en algún momento hemos tenido éxito en algo y Dios nos ha mostrado algo que ha sido bueno y cuando empezamos a confiar en eso sonamos o sea nos volvimos a caer en el hueco que nosotros mismos predicamos pastores de células pastores de disipulado que están con gente trabajando y que ya empezaron a hacer la célula como siempre decimos de taquito o sea como ya está ya viene la célula la leo un poco antes ya sé de qué habla el video más o menos pero y cómo que sabes lo que Dios quería para ese día para ese momento para ese lugar o sea le sacaste el espíritu santo a la palabra de Dios o sea lo volviste a lo más simple que es tres frases en un pdf y crees que eso es lo que Dios quiere ministrar te olvidaste de toda la impartición espiritual que Dios quería soltar a través de la palabra y lo simplificaste a como que siempre es igual de la misma forma nos pasa mucho esto volvemos a la rutina lo espiritual y lo espiritual no tiene rutina por eso nos confronta tanto en nuestra organización en nuestro orden porque nosotros queremos a veces amamos mucho la rutina porque la rutina nos ayuda a prepararnos con tiempo y a veces Dios no quiere que te prepares con tiempo a veces Dios dice ahora dale ya en este momento y se derriban los muros y empiezan a entrar la tristeza el miedo la angustia la sensación de inseguridad el fracaso ahora bien ¿vamos a construir muros? amén ¿vamos a construir muros? el rey me dijo ¿por qué estás triste? ¿por qué está triste tu rostro? Neamías 2-2 tú no estás enfermo eso no es más que tristeza en corazón fíjese como el rey detecta lo que le estaba pasando a Neamías y yo subrayé algo en esto y es a veces las emociones vieron que nosotros somos una casa que hablamos mucho de la parte emocional y como las emociones negativas se procesan pero a veces las emociones negativas nos ayudan a identificar son ese catalizador que necesitamos para saber cuándo tenemos un muro derribado porque la pregunta sería ¿cómo sabemos si hay algo del muro que está derribado? ¿cómo saber? bueno busquemos a ver qué emoción estamos teniendo en este tiempo y vamos a saber si hay algo de esto que se nos está metiendo la tristeza en el caso de Neamías fue el catalizador para ver que los muros estaban derribados entonces le dice el rey ¿por qué estás triste? se dio cuenta apelemos al Espíritu Santo para que a través de las manifestaciones de nuestra propia vida nos demos cuenta de qué tenemos que hacer qué es lo que Él nos está diciendo punto número uno hace un listado de los sectores de la muralla que considerás que están derribados esto es práctico punto número uno hace un listado porque fíjate todo esto tiene sería muy largo por predicarlo pero todo esto tiene todo un trasfondo como siempre digo la Biblia nos habla de un diseño en Neamías 2 perdón 2.16 habla de que Él va a recorrer las murallas entonces antes de construirla tenía que saber cuáles partes estaban derribadas entonces hace un listado en tu vida para saber cuáles son las partes derribadas tenés derribado tenés algunos amigos ahí que te picoten en la muralla tenés algún trabajo algún relacionamiento que te bueno hace un listado punto número dos en Neamías 2.12 muy importante escucha esto no le cuentes a tus adversarios que vas a reconstruir las murallas no abras la boca empieza a trabajar no le cuentes a tus adversarios que vas a construir las murallas porque si no te van a boicotear toma la referencia bíblica así después la lees si vos le contas te van a boicotear el trabajo entonces no cuentes no cuentes no cuentes no le des pista al enemigo no hablas no seas bocón no hables de más si lo que pasa que estoy trabajando con este tema de las emociones y me doy cuenta que la ira viene por este lado entonces ahora estoy evitando estos relacionamientos y te escucha el enemigo que es tu mejor amigo pero en ese momento tu enemigo porque el Espíritu Santo no está en él y te escucha y te dice me parece que no es tan así lo que me estás diciendo no es la ira lo que a vos te afecta lo que a vos te afecta y te empieza a soltar te boicoteó el plan o sea estabas poniendo ladrillito tras ladrillito y te lo volteó entonces no abras la boca en el momento equivocado no tenés por qué contarle a alguien que no tiene que escuchar esto lo que vas a hacer lo que hace de Nehemias estratégicamente es ir de noche entonces recorre y arma el plan sin que nadie lo sepa es más ni siquiera a su propia gente le cuenta lo que va a hacer para que no se asusten porque era grande lo que tenían que emprender entonces lo que él hizo fue estratégico y en silencio no le dijo nada a nadie entonces si vas a levantar murallas para que el diablo no se meta más en tu vida y no te embrome más lo que tenés que hacer es hacerlo en silencio el Espíritu Santo y vos están trabajando a lo sumo tenés un líder que te ayuda un pastor una persona que está al frente tuyo pero a veces ni siquiera tu esposa o ni siquiera tus hijos son los convenientes para escucharlo porque está en otro proceso de su vida no porque sean malas personas pero a veces no lo pueden escuchar a veces Dios te está dando instrucciones que tenés que hacer y te la tenés que mamar solo tenés que hacerlo solo no podés contarle a nadie este es un error muy común muy común queremos ser buenos y queremos contarle al mundo las bienaventuranzas que estamos viviendo y el diablo nos come crudo en esa onda porque él no descansa y él es como el león rugiente que está buscando a quien devorarse entonces cuando ve a alguien que habla de más cuando ve a alguien que quiere contar su gloria cuando ve a alguien que quiere contar lo que está haciendo dice papita peloro ya voy a encontrar de qué manera voy a ir y voy a destruir esto que está construyendo porque si lo construye no me va a dejar entrar entonces voy a derribárselo lo voy a tocar por la voz de su marido lo voy a tocar por la voz de su autoridad pero no del pastor sino de otra autoridad entonces en el momento que él hable fuera de lugar voy a poner algo sobre esta otra persona que va a derribar muchas veces nos pasa esto muchas veces no hay nada de malo en construir esto y en trabajar en un tiempo solo con el Señor no hay nada de malo muchas veces Dios nos llama a soledad para que construyamos solo y no tenemos que contarle a nadie lo que estamos haciendo muchas veces tenemos que identificar esto espiritualmente espera la oposición en la obra porque no va a ser fácil no va a ser fácil espera que haya oposición Neemías 4 habla de esto de cómo se levantaron para destruir lo que estaban haciendo entonces vos empezás a trabajar de una forma estratégica levantando murallas para que el infierno no te toque para que el Espíritu Santo te llene y ibas a hacer algo estratégico en el momento estratégico y se te rompió el auto ibas a dar un batacazo y te quedaste sin trabajo ibas a hacer una operación espiritual en el barrio y discutiste con tu esposa y se fue al tacho la operación espiritual que iba a hacer porque el ánimo se te vino por el piso la oposición va a llegar entonces que no te asuste y que no te amedrente la oposición porque va a venir prepárate para la oposición prepárate para el momento en donde se van a poner difíciles las cosas porque va a pasar porque la muralla no se construye desde la facilidad desde la comodidad se construye con trabajo necesitas un espíritu agarrido Neemías 4 sigue hablando de esto por último necesitas establecerte en la doble función con una mano construían con otra mano peleaban en una mano tenían la cuchara del vanil Ricardo y le daban al al revoque fino y con la otra la espada tenés que aprender a tirar el revoque con la zurda porque si no las dos con la derecha no podés entonces tenés que manejar con la zurda de última si sale mal la contribución pero con la espalda porque te matan entonces tenés que aprender a trabajar con las dos manos pero te das cuenta que se trata de esto o sea no es fácil no es simple no es simple no pero que es difícil claro que es difícil no digas la frase es difícil porque ya sabés que es difícil pero se construye con los dos elementos en la mano con una construían con la otra peleaban esto es muy profundo y no quiero ir porque acá me quiero concentrar y ven a decir algo compartan ahí cuando vos hablabas acerca de de no contarlo a cualquiera es importante el pastor Seba hace un tiempito habló acerca de reconocer a los enemigos y es importante poder reconocerlo porque a veces hablamos pensando que es amigo o es alguien cercano y se nos va de la boca por eso permanecer en silencio pero aún también reconocer a los enemigos volvemos a lo que decía Eli no a la persona sino al espíritu que opera porque eso también nos permite mantenernos alerta de donde va a venir el ataque tal cual tal cual bueno entonces repasemos rápido hace un listado de los sectores de la moneda derribada no cuentes lo que estás haciendo espera la oposición en la obra punto 3 punto 4 tenés un espíritu aguerrido lo vas a necesitar punto 5 acostumbrate a la doble función construir y pelear construir y pelear no se hace una cosa o la otra hay muchos acá que están en tiempo de guerra espiritual y están aprendiendo y cometemos a veces el error de decir bueno pero están en un tiempo de guerra esperemos pero ese no es el diseño el diseño es que mientras peleaban construían entonces si hay gente que está en tiempo de guerra espiritual ¿qué quiere decir? que está reconociendo cuáles son estos factores que impiden que su muralla se construya lo está reconociendo lo está empezando a pelear por sus actitudes por su carácter por contrataciones por lo que sea que ya mencionamos del primer punto pero si hay alguien que lo está identificando no lo llevemos a decir lo aíslemos para que pelee en este momento y después construya no la función la función era doble era pelear y construir yo no sé si Dios te da la posibilidad de que te aísles del mundo para pelear por ahora y después vas a construir yo no sé a lo mejor sí bueno Dios trabaja como Él quiere con nosotros pero lo que nosotros estamos leyendo y entendemos acerca de esto es que el trabajo es doble es esforzado es un espíritu agarrido con uno se pelea con otro se construye no es una cosa o la otra se hacen las dos cosas al mismo tiempo ahora vamos a cerrar con esto es un cierre largo no se ilusione porque viste que por ahí dice decía Pablo el testimonio una de las mentiras los predicadores ya termino entonces yo no voy a decir ya termino yo digo vamos a ir cerrando porque vamos a ir a la conclusión pero una conclusión larga así que prepárense para una horita más horita y media más total ya hemos renunciado a los ravioles de las 12 del mediodía ahora los ravioles los domingos se comen a las 3 de la tarde o no 3 y media 4 son las 1 y media todavía tenemos como para 2 horas acá así que prepárense los chicos están tranquilos no tenemos comida nosotros así que no tenemos ni nada puro ¿qué pasa cuando todo esto lo hemos revisado? porque yo sé que acá hay gente que está en disipulado hace mucho tiempo y sé que hay gente que como que ya le ha dado vuelta a esto y ya revisó y ya revisó las murallas revisó el altar revisó el templo y como que siente que todavía hay algo que no funciona o sea como que todavía no viene el Señor con ese bálsamo a llenar y empieza a ver el fruto en su vida entonces yo yo me pregunté esto y le pregunté al Señor y acá viene de lo que hoy el Señor me está mostrando y me está hablando en primer lugar yo quiero decir que la vida en Cristo funciona vamos a nuevo la vida en Cristo funciona no es mentira no es una utopía esto no nos va a matar no nos va a derribar no va a poder con nosotros la vida en Cristo funciona es funcional la vida en Cristo es exitosa no mires el éxito con los ojos de este mundo porque si vos mirás el éxito con los ojos de este mundo vas a mirar que haya mucha plata que haya mucha prosperidad que haya mucha gente la prosperidad en Dios a veces es enfermedad vos ya lo sabes a esto ya hemos sido entrenados en esto pero tenemos que levantar esta palabra la vida en Cristo funciona es exitosa ¿sí? no es un fracaso entonces si todo esto lo hemos repasado ¿por qué aún así sentimos que fracasamos? ¿por qué pedimos tanta unción y la unción no llega? ¿y la llenura no llega? ¿por qué sentimos que el pecado nos gana una y otra vez? si ya revisamos y levantamos las murallas y no hablamos con nadie estamos calladitos y oramos ¿y por qué todavía? posibles causas número uno la palabra de Ajeo vuelve a posicionarse en este lugar ¿para quién estás construyendo? ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas atesoradas mientras que la casa está desolada? ahora pues así dice el Señor de los ejércitos considerad bien vuestros caminos sembráis muchos pero recoges poco coméis pero no hay suficiente para que os saciéis bebéis pero no hay suficiente para que os sembragáis os vestís y nadie se calienta y el que recibe salario lo recibe en saco roto fíjate todas las cosas de las que Dios habla o sea tomás sí tomás pero no es llenura comés sí pero no te sensís saciado seguís comiendo tenés plata sí pero caen sacos rotos ¿no te da la sensación de que las muretas siguen rotas? o sea tenés pero todavía ¿cuál es el problema? ¿qué estás construyendo para vos mismo? podés fracasar si construís tu propio templo punto número uno posible fracaso construir mi templo mi templo mi ministerio mi don mi capacidad mi célula no se metan con mi célula mi grupo mis chicas mis chicos no me los toquen ¿les suena esa frase? no voy a mirar para atrás por las dudas porque no miré a ningún pastor miro para adelante ¿nos pasa o no nos pasa eso? no me toquen mi grupo ¿por qué vino el pastor a hablar con con mi discípulo? si yo lo estoy entrenando yo lo estoy siguiendo estoy hablando de los discipuladores ¿por cómo es una administración? si yo no la autoricé si yo no dije que lo ministraran ¿les suenan esas cosas? ¿por qué lo vi al pastor que estaba hablando con mi discípulo? ¿qué acaso no tiene confianza en mí como para hablar conmigo que tiene que hablar con el pastor? te voy a presentarme delante del señor y voy a decirle ¿cómo puede ser que mi discípulo hable con el pastor antes que hablar conmigo? ¿nos pasa o no nos pasa? porque nosotros acá donde creemos que construir el templo es el ego el orgullo estos son los momentos de ego y de orgullo cuando nosotros empezamos a saltar por cosas que nos pertenecen estamos construyendo nuestro propio templo estamos construyendo para nuestra propia gloria o sea nos estamos olvidando de que el templo es de Dios y nos empezamos a apoderar de la gente creyendo que la gente es nuestra y creyendo que si alguien habla una palabra otra palabra o sea estamos construyendo nuestro propio templo por supuesto que tenemos que proteger a la gente que Dios nos dio para proteger pero lo protejamos del enemigo no lo protejamos del que lo va a ayudar si hay alguien que tiene un momento para ministrar algo para soltar bueno está bien gloria a Dios protejamos a nuestra gente yo no digo que no y le hablo a los disipuladores insisto con esto pero aprendamos a protegerlo del diablo aprendamos a protegerlo del enemigo no empecemos a cuidar nuestro territorio nos volvemos leones pero no leones contra las tinieblas sino leones contra los hermanos entonces nos devoramos uno a otro claro eso pasa o sea nosotros tenemos que ser leones a las tinieblas al espíritu que viene en contra del conocimiento de Dios a ese tenemos que ser león pero no león contra el hermano contra el pastor le comemos la mano al que después la tiene que usar para batallar junto con nosotros la palabra de Ageo vuelve a hablarnos acerca de para qué estamos construyendo se sigue manifiestando amén está bien cuando nosotros construimos para nosotros mismos el que derriba esa obra es Dios cuando nosotros construimos para nosotros mismos por falta de identidad por orgullo por lo que sea ya sabemos todas las cosas que hay dando vuelta que nos quieren robar la semilla cuando nosotros construimos para nosotros mismos el que derriba esa obra como lo hizo en Babel fue Dios porque Dios no va a permitir que su obra se vea entorpecida por el orgullo de algunos que quieren levantar su imperio y su obra entonces si crees que tenés ese famoso ministerio a las naciones que nunca termina de explotar fíjate para qué lado estás construyendo porque si estás empezando a construir en función de tu fuerza en función de tu nombre en función de tu imagen en función de tus logros por más que seas dúctil para disimular esto si en el fondo es así no te enojes ni con el pastor ni con la autoridad que no te dan título que no te dan nombre que no te dan posicionamiento que no te no, no, no el que está destruyendo esa obra babilónica de Babel es Dios entonces pregúntate qué está pasando si es que vos entendés que tenés un llamado fuerte porque yo no niego el llamado lo podemos tener todo lo tenemos ahora si vos considerás esto que tenés un llamado fuerte y ves que no surge que no qué pasa Señor por qué no capaz que Dios mismo lo está derribando y no permite que eso se levante porque si Dios permitiera que eso se levante el día que eso explote va a ser para tu gloria y no le sirve al Señor entonces el Señor qué hace no te derriba pero te te hace esperar te hace esperar por qué porque quiere que te des cuenta porque como papá que él es él espera para que te des cuenta para que reacciones para que para que se te bajen todos esos humos de logro de título de posicionamiento de estar para que no entorpezcas el reino porque si no y si él te llegara a dar la posibilidad y te llegara a dar el título y te llegara a dar el posicionamiento y vos seguís con esto ahí sí va a tener que derribarlo como a Babel entonces uno de los posibles motivos por el cual seguís pidiendo esa llenura del Espíritu y no llega es porque querés construir tu casa toda la palabra de Ageo capítulo 1 habla de esto y toda la palabra de Génesis 11 habla de lo que hizo Dios con la torre de Babel después repásalo y léelo pero es uno de los motivos que hace que muchas veces ese tiempo de llenura espiritual no llegue segundo punto fracasamos cuando no permanecemos escucha que esto es muy lindo en el esfuerzo y en el tiempo la palabra permanecer habla de un proceso de insistencia de un proceso de constancia de un proceso de esfuerzo de un proceso de sacrificio de un proceso de voluntad firme y de un proceso de determinación todo eso es permanecer es mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado entonces muchas veces nosotros queremos que el Señor termine de consolidar esto que está haciendo y que nos sintamos en ese momento de llenura espiritual pero no permanecemos es lo que yo decía al principio hacemos una fuerza grande, grande, grande por llegar y cuando estamos nos vamos no permanecemos vamos a hacer algo yo le voy a pedir a todos que levanten las manos las dos manos todos los que están en la casa van a tener la ventaja de que si hay algún olor que no tiene que salir no tienen que manifestárselo a alguien acá vamos a apelar a que nuestros nuestras narices se cierran y todo es dolor santo y mientras ustedes tienen las manos levantadas yo voy a leer no se cansen y Moisés dijo a Josué escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano estamos con las manos levantadas bien no se canse y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek y Moisés Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus manos Israel prevalecía vamos a prevalecer amén vamos y cuando dejaba caer una de sus manos Amalek prevalecía entonces la mano de Moisés se cansaron entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y él se sentó en la piedra y Aarón y Ur le sostenían las manos uno de un lado y otro del otro así estuvieron sus manos firmes hasta la puesta del sol o sea todo el día las manos levantadas llevan un minuto no se dan problema falta mucho para la puesta del sol no se cansen ya vamos a traer a Ur y a Aarón encima están nublados o sea que mañana acá para que se ponga el sol y Josué no bajen las manos bien y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada entonces dijo el señor a Moisés escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo y edificó Moisés un altar y le puso por nombre el señor es mi estandarte Jehová Nisi es la palabra y dijo el señor lo ha jurado el señor hará guerra contra Amalek de generación en generación esa palabra se establece hasta el día de hoy amén algunos me parece que ya bajaron los brazos antes que yo diga a ver yo dije que levanten los brazos se nos están metiendo Amalek por el costado y veo todavía gente que baja ahí está bien bueno pueden bajar las manos cansó un poquito ¿no? pero fueron dos minutos todo el día estuvo bien pero después que se cansó ustedes ya se cansaron a los dos minutos ahora mirá ¿qué necesitamos ver con esto? ¿le duelen un poquito acá los hombros? poquito nosotros muchas veces esto es gráfico y es para que nos sirva para que nos caiga esa ficha nosotros muchas veces queremos la victoria queremos conquistar sobre un área de nuestra vida que está en dificultad pero no nos la bancamos no bancamos el proceso no lo aguantamos ni físicamente ni almáticamente ni mentalmente no lo soportamos no lo soportamos entonces estamos bien estamos orientados por eso digo que necesitamos saber dónde está el error porque no es que estamos mal a veces no es que estamos mal a veces solamente lo que necesitamos es permanecer un poco más vos imaginate si Moisés bajaba los brazos imaginate la murmuración del pueblo ah entonces estaba mal no es lo que Dios había dicho Dios había dicho que íbamos a vencer a los malecitas pero sin embargo no los vencimos y no es que no los vencieron es que no tenía que bajar los brazos o sea se boicoteó el proceso antes de tiempo por no permanecer y lo que Dios nos pide una y otra vez para vencer a nuestro enemigo es permanencia es permanencia es insistencia es estar en la misma situación por tiempo prolongado aunque te cansen los brazos el Señor te dice te daré la victoria pero permanece permanece no se trata o sea hubiera sido un error que que él bajara los brazos ¿por qué? porque se hubiera confundido la palabra de Dios y eso es lo que nos pasa muchas veces nosotros tenemos palabra de Dios sobre nuestras vidas y Dios nos habla de cosas que vamos a lograr pero tenemos que permanecer en el carácter en la voluntad en quizás levantarnos temprano para hacer una actividad en quizás ir a golpear en algún lugar en quizás seguir orando por algún pecado que no logramos vencer pero no permanecemos entonces antes de tiempo boicoteamos el plan y el proyecto de Dios y creemos que después era un error escuchamos mal no no habíamos escuchado mal pero no permanecimos permanecer cansa y a veces cansa físicamente a veces estamos ministrando horas y están cansados los músicos los salmistas perdón y están ahí ¿en qué momento entendimos o creímos que el sacrificio no iba a ser físico también? o sea ¿en qué momento nos pareció que todo iba a depender del alma y del espíritu y que no íbamos a tener que poner lomo por esta situación y que no íbamos a tener que poner el cuerpo o sea ¿en qué momento? ¿se dan cuenta que boicoteamos los planes de Dios y después decimos Señor pero ¿y la llenura cuándo llega? y si no la esperaste si no permaneciste si no insististe por eso estoy convencido de que el que nos metió en tiempo de ayuno es Dios porque nos está enseñando a permanecer nos está enseñando a estar durante un tiempo prolongado con la misma decisión que tomamos el primer día cuando lo hicimos en el espíritu y permanecer durante mucho tiempo volviendo a repetir la decisión cada día cada día cada día hasta que Él diga basta hasta que se venza por completo escucha ¿a quién vence el pueblo en esta ocasión es a los amalecitas ¿sí? Amalek era nieto de Esaú Esaú fue quien rehusó a la primogenitura ¿se acuerdan? quien por comodidad por cansancio por hambre vendió o sea menospreció la unción del Dios la primogenitura la menospreció entonces lo que Dios le muestra y lo que Dios le está diciendo a voy a mí es ese espíritu de cansancio ese espíritu de menospreciar la bendición ese espíritu de no querer la unción o quererla pero no aguantar se vence con permanencia porque la forma en la que Dios usó esta situación para vencer sobre los amalecitas para vencer sobre ese espíritu de comodidad ese espíritu de menospreciar la bendición de Dios de menospreciar la unción se vence con permanencia entonces si estás preguntando a Dios que está pasando que no siento ese tiempo de llenura de espíritu santo tenés que vencer ese espíritu amalecita que viene sobre tu vida a decirte vendelo come que casualidad que tenga que ver con la comida o sea que casualidad que tenga que ver con lo que Dios nos está metiendo que es tiempo de ayuno tiempo de sacrificio entonces el Señor te dice come no te esfuerces perdón el Señor no el enemigo te dice come come mira el guisado que hizo Jacob come y vendes la primogenitura por un plato de comida hoy el Señor te está diciendo no vendas esforzate permanece levanta los brazos aguanta ya sé que duele ya sé que cuesta busca quien sostenga tus brazos y que te lo vuelva a levantar pero mientras tus manos estén levantadas y mientras permanezcas en la palabra que Dios te dio los enemigos van a ser destruidos porque yo el Señor lo digo porque yo soy el que estoy determinando esto es palabra de Dios y no es palabra de hombre entonces tus manos van a estar levantadas por más que te duele el hombro por más que te duele abajo van a estar levantadas y si no aguantas vas a decir ayúdenme por favor porque se me caen las manos y vas a hablar con un pastor y vas a hablar con un discipulador y vas a hablar con alguien y vas a decir levanta mis manos por favor porque se me están cayendo las manos pero yo sé que el Señor me pidió que las manos no se caigan porque esto se vence con esfuerzo y el esfuerzo es físico no es solamente el esfuerzo de estar en el Señor meditando eso es para otro tiempo o para otro momento hoy el Señor nos está pidiendo que hagamos ayuno hoy el Señor nos está pidiendo que hagamos un esfuerzo físico porque el ayuno es esfuerzo físico el que lo hizo o el que lo está haciendo sabe que es esfuerzo físico y que es bien duro y es bien difícil entonces no te preguntes después por qué el Señor nos llena la vasija si no estás aguantando el otro tema de permanecer no habla solo del esfuerzo físico sino del tiempo Jesús le dijo a los discípulos que esperaran la promesa en Jerusalén si y él se fue la palabra permanecer que esperar perdón esperar dice el original es permineo si permineo el griego y la palabra permineo dice o significa escuchar o ser discípulo o sea lo que Jesús le estaba diciendo es vayan a Jerusalén y esperen paréntesis escuchen sean discípulos hasta que venga la promesa eso es lo que yo estaba diciendo no me imagino que esperar en Jerusalén hubiera sido una cuestión de horas no tenemos un relato como para decir cuánto tiempo estuvieron los discípulos en el aposento alto no lo tenemos pero no me imagino que se fueron subieron al aposento señor estamos acá estamos esperando y vino el Espíritu Santo no me lo imagino así me imagino un tiempo de espera hace poco los pastores tuvimos una experiencia de espera porque Sebastián y Lucy estaban ministrando a una gente entonces la estrategia que habían recibido era de que estemos todos juntos en un lugar esperando la promesa y mientras ellos iban y ministraban nosotros teníamos que permanecer abajo en tiempo de alabanza en tiempo de adoración recibiendo palabras para poder hacer una administración en equipo entonces nosotros recibíamos les pasamos y se fortalecía la administración buenísimo entonces adoramos y ahí estábamos todos juntos reunidos de una manera espectacular hasta que en un momento determinado se va y Lucy se para y se van con la gente que estaba ministrando y nosotros nos quedamos hecho fuego con la guitarra así sangre salía de las manos en el nombre de Jesús y todo espíritu y le pegábamos pero mira temblaban las paredes ese cuartito durante la primera hora durante la segunda hora ya me la mano como me dolía me empecé a abusar la puga y ya le dije al Benja toma un ratito o Benja porque me duele tener calambrado y claro y el fuego se empezó como a apagar pero estábamos firmes segunda hora señor el nombre de Jesús y las palabras de la primera hoja eran muchas las palabras de la segunda hoja se empezaron como a reducir un poquito pero sí, sí, sí por eso sí, sí, sí entonces claro estaba primer día iban a hacer tres días administración primer día estábamos así señor esto va a ser tremendo poderoso poderoso y estábamos y le pegamos al que se nos acercaba pero claro ya no le pegamos tan fuerte porque empezamos a pegar un poquito más despacio pero seguíamos 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 hora número tres ya alguien del grupo se empezó como a inquietar y se paraba preparaba café no voy a decir quién porque no ni en el caso porque estábamos todos en la misma guerra pero empezamos como a decir che y sin darnos cuenta como quien no quiere la cosa estábamos todos ahí viste y relojeamos por la puerta a ver si no bajamos porque ya hacía tres horas que estábamos orando y no pasaba nada entonces mirábamos y nos concentrábamos y orábamos y escuchábamos un ruidito y decíamos cuatro horas el primer día cuando bajaron dijimos gloria Dios por fin nos cansamos segundo día misma dinámica ya primer día vinimos vestidos como si fuera a mover el presidente segundo día ya vinimos yin vamos a tener tres o cuatro horas de administración vamos a ver cómo viene esto de nuevo segundo día fue más bravo no fueron cuatro horas fueron cinco horas ni te cuento los ojos como relojeaban la puerta ya era como que decíamos cuándo llega la escalera ya la soñamos decía por favor señor y cada vez escucha esto porque esto era gracioso cada vez que se hacía un silencio cuál era el comentario cómo habrán hecho los discípulos cuando Jesús se fue a orar el monte porque claro se durmieron de decir nosotros estamos iguales no aguantamos no aguantábamos nos íbamos bueno segundo día cinco horas tercer día ya vinimos de Bermuda Ojota si vamos a pelear o pelear cómodo o sea tampoco vamos a mantener claro la postura tampoco es tan importante ya vinimos y ya más o menos y bueno y de nuevo tercer día en un momento el tercer día cuando estábamos así dos horas habían pasado baja Lucy voy a aprovechar que no nos están mirando a lo mejor porque yo se los digo porque esto no lo saben ellos nosotros nunca les contamos esta historia entonces se están enterando si lo miran y si no no importa baja Lucy y nosotros estábamos yo ya estaba con la guitarra así tocando tonitos viste dos estaban hablando de no sé del maquillaje otros dos estábamos en otra o sea y la Lucy pobre dice claro entendía la situación también habían pasado del tercer día como tres horas y ya estábamos como diciendo señor si tenés que hacer algo hacerlo pero dale ya una vez por todas porque estamos cansados era como decir si va a mandar fuego manda una vez por todas entonces dice Lucy por favor estamos ministrando un tema sé que están cansados pero estamos ministrando un tema fuerte así que no se distraigan no no te da problema no nos distraemos y redoblamos la apuesta pero sí ahí metimos Yembel empezamos a golpear no sé a ver si de alguna forma se activaba algo y pasaba algo pero lo que nos sí sí ahí vinieron las visiones las visiones del segundo cielo del tercer cielo el primer día el señor empezó a hablar y el ger empezó a hacer dibujos y traía de acá de allá manto y jarro y quieto y el otro el segundo día ya los dibujos fueron menos el tercer día señor si vas a hablar habla de una forma pero ya está o sea sinceramente nos cansamos mucho nos cansamos mucho y nos confrontamos mucho porque esta era esta era la confrontación era decir señor claro nosotros mismos decíamos no pudimos aguantar sin cansarnos ahí venía la frase bueno todo es interceder o sea esto también claro estamos todo es interceder o sea tomar un café no tiene nada de malo ir al baño no tiene nada de malo y ponerse a hablar de cosas que vamos no tiene nada de malo todo es interceder y sí a ver quiero que me entiendan sí todo es interceder pero realmente nos costó mucho mucho y fue sobre nosotros la prueba fue sobre nosotros la prueba y nos costó mucho entonces nosotros necesitamos entender me queda un tiempo no me apuren ya vamos ah está bien está bien nosotros necesitamos entender que el esfuerzo no solamente si quieren agregar algo de esto háganlo ah claro eso me lo dejan contar a mí nomás necesitamos entender que el esfuerzo no va a ser solamente un esfuerzo o una permanencia de esfuerzo físico sino de tiempo a veces va a tener que estar mucho más tiempo del que vos querías estar y vas a venir un juego de intercedción y van a ser dos o tres horas de intercedción y no va a pasar nada y vas a tener que volver a meter o sea hay un sacrificio atrás de la bendición no es gratis no viene de arriba no viene la gracia ya está la gracia es la salvación pero si querés una llenura del Espíritu Santo eso no va a venir como vino la gracia eso va a venir por una conquista eso va a venir por un esfuerzo eso va a venir por un cambio de carácter eso va a venir por dientes apretados diciendo no estoy viendo lo que quiero que ver pero voy a seguir insistiendo me voy a mantener en la palabra firme y voy a caminar y voy a firmar mis pies para que no se me caigan y si las manos se me caen voy a pedir ayuda pero de alguna manera voy a insistirle a Dios hasta que esto pase esa es la pelea de Jacob con el ángel no te voy a soltar hasta que me bendiga tanto así que le sacó la cadera del lugar o sea no le fue gratis porque pensamos que es gratis porque pensamos que es liviano porque pensamos que vamos a orar vamos a hacer una ayuda de tres días y ya está y ya vamos a tener todo pensaba en esto que recién Roger contaba de lo que vivimos yo no sabía que lo había puesto como ejemplo para la predica pero justo le decían que uy justo lo que nosotros experimentamos la semana pasada porque realmente más allá de que lo contamos y nos reímos fue muy confrontador para nosotros y creo que como todos como sabemos el señor nada lo hace por casualidad y si él nos permitió atravesar la semana pasada esto es porque él tenía esta palabra para hoy sin duda él tenía esta palabra para hoy y pensaba en una muletilla que usamos mucho ¿no? ¿vieron cuando nos vienen a pedir que hagamos algo y decimos mira no me quiero comprometer por las dudas te falle o sea no me lo diga o sea ya te estás excusando antes de decir que sí comprometete tenemos mucho temor al compromiso y en este caso nosotros no dijimos bueno al final vieron no no podemos las tres horas no nos miramos y dijimos che vamos nos pongamos las piras volvamos a levantarnos cuando nos vimos en esa dinámica de que no nos dábamos cuenta empezamos empezamos a decir bueno no dale dale vamos nos entramos a ayudar y esa es la dinámica muchas veces de permanecer Aarón no permaneció solo perdón Moisés no permaneció solo Aarón y Hulio el otro fueron y lo ayudaron entonces muchas veces nosotros queremos permanecer solos ¿por qué? porque lamentablemente queremos que después el título sea nuestro y muchas veces para la permanencia y para que el Señor haga la obra y la llenura el Señor Jesús no le dijo a los discípulos bueno Pedrito vos que sos mi amigo preferido anda solo que la llenura va a ser por vos fueron todos y les puedo asegurar que entre ellos se animaron a permanecer entre ellos se animaron a no caer y una de las grandes temas o peleas que tenemos y no recibimos es porque muchas veces lo buscamos solo porque le tememos a comprometernos entonces por la duda antes me defiendo no por la duda te digo que no no vaya a ser que no lo haga yo hablaba con las chicas de la célula no son mías para que no me reten las chicas de la célula que hoy tengo pero le decía a ver pónganse una meta y denle y pero esta vez lo que me pasó fue que no me di cuenta y me comí dos higos vale ahí le perdón señor y seguí pero llega porque ese es el tema el enemigo se encarga sutilmente de desenfocarnos de lo que quiere que permanezcamos lo hizo con nosotros y creo que es clara la palabra del señor hoy que se está soltando por eso hoy pelea resistí resistí al cansancio resistí a lo nublado resistí al alambre resistilo porque lo que el señor está soltando es una palabra fuerte viva y eficaz entonces tomala desde ahí y comprometete no le temas al compromiso porque el señor nunca te deja sola si hubo alguien que levantó los brazos de Moisés más allá de estos dos hombres que estaban ahí fue Cristo Cristo pero si no estaba Cristo si era Cristo entonces si él se levantó a Moisés ¿por qué crees que no te lo levantara a vos? Amén y esto que dice él y yo quería agregar esto de de la persistencia en el esfuerzo que he escuchado muchas veces también de de discípulos de personas que dicen pero si esto yo ya o vienen cansados a plantear el mismo problema esto yo ya lo vi ya lo trabajé con el señor ya lo creía superado y por qué vuelve a aparecer y una y otra vez siempre el aliento es decir estamos en un proceso en ser conforme a la imagen de Cristo y vamos a ir viendo quizás el mismo problema en otros niveles de profundidad y vamos a irlo trabajando en otros niveles de profundidad bueno perdón el ejemplo pero en la escuela en lo que es el currículum el ciclo del agua se ve desde sala de 4 hasta sexto grado y voy a decir lo vuelven a ver claro lo vuelven a ver con otro nivel de profundidad y eso no significa que no se aprendan otras cosas y de otra manera entonces por ahí muchas personas dicen esta guerra ya la esta pelea ya la hice ya la batalla y hacen como ítems y paso a otra y paso a otra pero el esfuerzo consiste en decir estoy peleando la batalla nuevamente con otro nivel de profundidad pero cuando viene la desazón o el desánimo cuando yo creo que la batalla la peleo yo y hace un tiempo el Señor dio un rema para mi vida en este versículo en Proverbios que dice que el caballo se alista para la batalla pero la victoria la da el Señor es decir el caballo se alista todo el tiempo quizás para la misma batalla pero no creamos que la victoria va a ser nuestra porque en realidad la victoria la da el Señor y en qué consiste que el caballo se aliste en el esfuerzo en esta dinámica de intentar una y otra vez con la estrategia que el Señor me va dando y desde cosas que parecen muy espirituales hasta cosas muy concretas y el Señor me dijo levantate a las 5 a orar todos los días ¿por qué al día 5 dejamos de hacerlo? y al día 6 ya hablamos con nuestro discipulador y le decimos no me funciono pero justamente el nivel de esfuerzo es lo que genera que el Señor deposite la victoria y la conquista y otro detalle nosotros creemos que conquistar es gobernar y ahí viene el desánimo uno puede conquistar pero gobernar es un nivel mucho más superior en donde depende de sostenernos en esta plataforma de conquistas y de victorias que la da solamente el Espíritu de Dios Amén ahora entiendo por qué por qué la palabra era larga nos quedan dos puntos ¿lo están peleando? se percibe que lo están peleando así que peléenla peléenla y agradezca que el Señor no nos hace tener los brazos levantados porque si no sería peor estaríamos peleando con el cuerpo o quieren estar con las manos levantadas ¿no? algunos peléenla falta poco dos puntos más si los almistas quieren subir suban todos allá y empiecen a ministrar no estamos ya terminando pero vamos a terminar con dos puntos que son muy importantes para cerrar este tiempo es necesario que los profetas de la casa y los intercesores se activen porque es una palabra que está rompiendo estructura por eso no es liviana por eso es pesada por eso es larga otro punto por el cual fracasamos muchas veces es por el engaño delante de nuestros ojos lo que nuestros ojos ven los ojos son una bendición pero muchas veces son una distracción y muchas veces una distracción mortal la lámpara del cuerpo es el ojo por eso si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo está malo todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad Sansón distorsionó su vida por la belleza de una mujer él desvió su visión y terminó arruinando los planes de Dios en función de sus ojos de lo que sus ojos vieron de donde venía esta iniquidad jueces 16 1 dice Sansón fue a Gaza y allí vio una mujer ramera y se llegó a ella esta mujer ramera en la que habla de jueces 16 no era exactamente Dalila era otra mujer pero ahí nos marca ya la historia de cuál es el problema de Sansón sus ojos los desviaron vio fue engañado fue seducido desvió sus planes y ahí se fue la palabra vio en este miren que interesante como la palabra original vio ahí dice aconsejarse a uno mismo aparecer aprobar contemplar considerar y discernir o sea todo eso fue lo que Sansón hizo cuando vio la ramera recibió un consejo para él mismo de lo que sus ojos estaban viendo ahora fíjese cómo termina la historia porque Jesús le da el Señor le da la posibilidad de que Sansón a pesar de todo lo que había fracasado pueda terminar bien y dice Sansón invocó al Señor y dijo Señor Dios te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me dé estamos hablando ya cuando él estaba encadenado a las dos columnas del templo cuando ya los filisteros lo habían capturado cuando él le había develado a Dalila su problema su fuerza estaba en el pelo bueno todo es historia entonces cuando él estaba en ese momento dice te suplico que me des fuerza solo una vez más oh Dios para vengarme ahora de los filisteos por mis ojos porque él había sido ciego y le habían quitado los ojos ¿te das cuenta? o sea la debilidad de él todo el poder que había de parte de Dios en él porque él era un ungido de parte de Dios todo se distorsionó por una visión distorsionada por una visión que se complació de la belleza de la mujer entonces los filisteros terminan arrancando los ojos el problema de su caída y el Señor le termina concediendo una fuerza ya sin sus ojos para terminar venciendo él termina haciendo la voluntad de Dios sin vista el Señor tiene que arrancar o tiene que permitir que le arranquen los ojos para poder terminar haciendo lo que él quería con ese pueblo cuando Pablo llega al Señor es derribado del caballo y dice que estuvo tres días sin ver tres días tres días sin ver sin comer y sin beber agua interesante ayuno el de Pablo nos gusta más el de Daniel ¿no? pero capaz que en algún momento digamos el Señor me pide que haga el ayuno de Pablo tres días sin ver sin tomar nada y sin comer nada ¿no murió? no, no murió ¿qué hizo el Señor? reseteó su visión la reseteó la volvió a cero él necesitaba quitar en esos tres días de de oscuridad necesitaba quitar toda imagen con la cual él se había llenado porque él era un teólogo Pablo era una persona muy sabia de mucho conocimiento entonces el Señor lo tuvo que llegar a la ceguera completa durante tres días para que sus ojos fueran reseteados y cuando orara el profeta Ananias las escamas esas cayera en el ojo él volviera a tener una visión pero ahora una visión en el Espíritu Santo ahora una visión sumergido en Cristo eso le costó tres días de ceguera no ceguera espiritual no que había un velo no, no veía estaba ciego negro no podía tomar no podía comer no podía ver un reseteo integral de tres días para que recién después de eso el Señor lo volviera a establecer en sus planes entonces tercer punto por el cual a veces perdemos esta llenura de Espíritu Santo porque nuestros ojos nos desvían porque nos vamos a lo que queremos y no estoy hablando de la visión espiritual o mejor dicho también estoy hablando de la visión estoy hablando de lo que mis ojos ven estoy hablando de la distracción estoy hablando de eso que no sé luchar de eso que de repente te debe haber pasado mil veces entraste al celular querías responder un Whatsapp y terminaste entrando a Facebook respondiendo tres mensajes de Whatsapp viendo la publicación de Instagram viendo que o sea hiciste 20 cosas te pasaste una hora cuando lo único que tenías que hacer era entrar contestar un Whatsapp y salir o sea los ojos te desvían los ojos te perturban un montón de veces entonces necesitamos reconocer nosotros cada uno de nosotros que muchas veces no recibimos más del Señor porque nuestros ojos están distraídos porque el Señor nos muestra para dónde y nuestros ojos se distraen se van se pierden y te vuelvo a repetir no estoy hablando de los ojos espirituales la visión espiritual sí también pero la visión física lo de Samson fue material o sea la belleza de la mujer lo desvió lo distrajo terminó casándose con la persona no se tenía que casar terminó metiendo la pata terminó arruinó por completo el plan de Dios por sus ojos por la debilidad en la visión por no permanecer por distraerse sí dice Darío Samson termina matando a más filisteos con su muerte o sea el día de su muerte que en toda su vida sí y da para hacer toda una prédica de esto porque encima lo que los filisteos le arrancan mirá que interesante lo que los filisteos le arrancan es lo que el diablo había usado para desviarlo o sea que encima el diablo dice te usé los ojos para desviarte pero ni siquiera los quiero los ojos porque te los saco o sea se mofó el diablo de él en esa circunstancia o sea ni siquiera le dejó los ojos se los arrancó pero en la ceguera es donde él vuelve a buscar a Dios y muchas veces nosotros estamos en un tiempo decimos señor no veo para dónde no veo para dónde y nos desesperamos por salir de esa situación y mi consejo oye para no te apures a esta situación a lo mejor la ceguera está viniendo de parte de Dios a lo mejor estás en un tiempo en donde no logras ver que hay adelante tuyo porque el señor quiere a partir de esa ceguera a partir de ese tiempo de no ver a hablarte algo decirte algo alinear el oído más que nada a saber que cuando vuelva a la vista sea una vista entera y no sea una vista distorsionada porque si en ese tiempo de la ceguera no lo aprovechas para que se recete el sistema cuando vuelva a la visión vas a volver a ver mal y vas a volver a ver lo mismo que veías antes y esto me habilita para el último punto la unción no puede ser derramada sobre vasijas sucias contaminadas último punto y cuarto punto ahora si último a veces los tiempos de Seaquía llegan a nuestra vida provocados por Dios porque en el momento de Seaquía es en el momento en donde ¿qué es la Seaquía? cuando el agua baja cuando el agua baja se descubre el sedimento que hay abajo y hay cosas que están muy abajo en nuestra alma hay motivaciones que están muy escondidas el corazón es muy engañoso no confíes en tu corazón confía en Dios y confía en el Espíritu Santo no confía en tu corazón entonces a veces la Seaquía viene para que queden expuestas las motivaciones de tu vida entonces viene un tiempo de escasez económica y no tenés plata entonces es un momento en el que el agua bajó y queda expuesto el sedimento de abajo entonces la pregunta es ¿la vasija está limpia o la vasija todavía está sucia? bajó el nivel de relacionamiento con la gente y te sentís solo y empezás a llorar porque estás solo porque no te sentís amado no te sentís contenido y Dios dice yo estoy produciendo esta sequía porque quiero que quede expuesto lo que hay abajo quiero que quede expuesto el sedimento si la vasija estuviera siempre llena de agua y siempre estuviera rebosando nunca vas a ver que hay en el fondo solamente cuando baja el nivel del agua podés ver que hay en el fondo y podés trabajar con esas motivaciones del alma que están distorsionadas pero que en una vasija llena no se dejan ver ¿me seguís la idea? hace poco el lago San Roque tuvo una bajada de agua y nos tocó hacer esta manifestación en Betes la que hacemos todos los meses de ir y orar y fuimos con un grupo de jóvenes de acá y nos paramos en medio del lago fuimos hasta la parte donde está el puente el viejo paredón que estaba tan baja el agua que pudimos caminar por el viejo paredón y nos paramos al medio y empezamos a ver para todos lados la sequía había hecho que un montón de partes que están siempre cubiertas por agua se descubran o sea queden expuestas y el espectáculo era horrible el olor ni les cuento y yo nos llevo a ese lugar y en ese lugar nos habló de esto en ese lugar en medio de ese lugar nos habló de esto y nos dijo de la misma manera que este lago bajó el nivel de agua y que los sedimentos quedaron expuestos para que ustedes los vean con sus ojos así hago yo con ustedes muchas veces corto la provisión corto la palabra corto la voz para que queden expuestos sus motivaciones y ese resaque ese sedimento lo que quede en el fondo de la básica sea trabajado sea expuesto sea sacado la única manera de que nosotros podamos trabajar con lo que hay en el fondo de la básica es que la básica se seque pero muchas veces se seca la básica y lo que hacemos es llorar es enojarnos es protestar es quejarnos delante de Dios porque no hay alimento porque no hay plata porque no hay salud porque no hay y lo que Dios está diciendo es yo genero esto porque necesito que saques ese sedimento necesito que lo trabajes que lo arranques que lo quites de la vasija la palabra que recibíamos en ese momento era la palabra de que entonces los hombres de la ciudad le dijeron en el liceo de aquí ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno como el Señor ve pero el agua es mala y la tierra está estéril entonces dijo traeme una vasija nueva y poned sal en ella y la trajeron y salió al manantial de las aguas y echó la sal en él y así dijo así dice el Señor he purificado las aguas de allí no saldrá más muerte ni esterilidad tuvo que bajar el nivel del agua y tuvieron que exponerse los sedimentos para que recién en ese momento sobre una vasija nueva fuera vertida la sal para que seque esta ola de muerte y de esterilidad y las aguas quedaron purificadas hasta hoy dice la palabra conforme a la palabra de el liceo no habrá más muerte ni esterilidad revisa tu vida que sirve esta palabra para anotar y para sacar Señor ¿por qué no llega? ¿por qué no llega esta llenura? ¿por qué no llega? ¿por qué se tarda? no te estoy poniendo en primer lugar ¿estoy construyendo mi casa? no tengo esfuerzo flaqueo me doy por vencido rápido no espero el tiempo suficiente tengo la visión desordenada soy distraíble me distraigo con cualquier cosa me voy me pierdo ¿o acaso todavía hay sedimento sucio en mi vasija? y el Señor te dice mira lo que más deseo yo es llenar la vasija lo que más deseo yo es llenarte de la unción que viene del espíritu mío porque en ese espíritu está la vida en ese espíritu está la abundancia en ese espíritu está todo lo que necesitas no solamente para tu vida sino para cumplir el plan pero si yo suelto ese espíritu sobre una vasija contaminada sobre una visión distorsionada sobre una persona que quiere construir su imperio lo único que hago es entorpecer el camino del reino y lo único que hago es demorar mucho más tiempo el establecimiento del reino no solamente en tu vida sino en tu alrededor Señor dame más de tu unción y lo cantamos y lo pedimos y lo proclamamos y el Señor dice no puedo tenés mugre abajo si no la sacas voy a tirar una revelación que va a ser poderosa pero que cuando vuelas suelte va a estar distorsionada porque si vos metés en una vasija sucia agua limpia el agua queda sucia no hay forma de que el agua quede limpia ¿me explico? si vos metés en una vasija por más limpia que esté pero que tenga suciedad un poquito de suciedad y metés agua pura el agua se contamina toda y dice el Señor no puedo o sea voy a entorpecer mis propios planes para la vida del pueblo y para la vida del reino entonces ¿por qué no llega ese tiempo de llenura y de unción? por causa de nosotros mismos muchas veces no es que administremos nosotros los tiempos eso es donde Dios Él sabe cómo y cuándo pero mínimamente ¿qué necesitaríamos hacer? asegurarnos de que de nuestra parte esté todo hecho asegurarnos de que de nuestra parte no haya errores de nuestra parte es como decir Señor bueno mira por lo menos yo voy a hacer todo lo que está al alcance de mi mano si así todo vos no querés ok perfecto pero que no sea culpa mía esa es nuestra oración esa tiene que ser nuestra oración Señor limpiame ¿por qué? porque yo necesito que no sea culpa mía o sea si es tu voluntad no derrames pero que no sea por culpa mía que no sea por mi egoísmo que no sea por mi orgullo que no sea por mi mugre y por mi suciedad amén sé que es una palabra muy reflexiva que va al fondo de las cosas pero examinemos nuestro corazón hagamos como el salmista el Señor examina mi corazón a ver qué hay a ver qué hay sacá sacá camino de perversidad sacá o sea empezamos diciendo este tiempo ¿qué hacemos domingo tras domingo actividad tras actividad o sea ¿a dónde nos lleva esto? esto nos lleva a un camino de victoria y de gloria en la medida que nosotros estemos siguiendo todo lo que Dios nos dice y estemos a la altura de la circunstancia para que en el momento indicado para que cuando sea ese momento en donde estaban los discípulos en ese lugar en ese aposento alto esperando insistiendo con vasijas limpias Dios ya estaba trabajando con ellos Pedro ya lo había negado había llorado amargamente por lo que había hecho y estaban esperando y estaban esperando y estaban esperando y cuando Dios consideró que fue el momento indicado Él dijo ahora sí y el Espíritu Santo empezó a caer y empezó a llenar el lugar y ellos empezaron a ser llenos del Espíritu Santo pero sus vasijas estaban limpias ellos habían trabajado con su carácter ellos habían muerto ellos habían dejado esposa, hijo, padre ellos habían permanecido ellos habían estado esperando sus pies estaban cansados habían muerto había visto cómo murió Jesús su discipulador se había ido y ellos estaban permaneciendo podrían haber dudado claro que podrían haber dudado se podrían haber ido podrían haber tenido temor podrían haber corrido los estaban por matar los perseguían para matarlos pero ellos dijeron así sea que vayamos a morir vale la pena morir porque estamos esperando la palabra que Él nos dio y eso es lo que Dios te dice hoy vale la pena que permanezcas y que estés firme en el camino y que soportes y que mates el ego que hay en vos para que el Señor pueda venir y llenar con su autoridad llenar con su poder llenar con su unción esa vacía que quiere el Señor te dice hoy es tiempo de permanecer es tiempo de permanecer es tiempo de no aflojar es tiempo de renovar tu fe es tiempo de renovar tu fuerza es tiempo de que vuelvas a pararte sobre tus pies y vuelvas a decir como el primer día Señor yo sé que lo vas a hacer otra vez yo sé que lo vas a hacer otra vez porque me vuelvo a parar en la palabra que me diste en la palabra que me soltaste y me vuelvo a estalbecer en Él ese fue esa fue la actitud de los discípulos esa fue la actitud de esos doce que no tuvieron temor por su vida que no tuvieron temor por morir hoy el Señor te dice ¿qué estás defendiendo? ¿qué es tan importante que estás defendiendo? ¿qué es lo que no querés que toque? no querés que toque tu ego no querés que toque tu reputación no querés que toque ¿qué es lo que no querés que toque? ¿qué es tan importante dice el Señor? es tiempo de permanecer Permanecer, es tiempo de permanecer, es tiempo de permanecer para que Él venga con su Espíritu Santo. Lo que tiene que encontrar es una iglesia que quiera permanecer, es una iglesia que no se desvíe, es una iglesia que se establezca en la brecha y que no se vaya por la vista de sus ojos. Ese es el tiempo, ese es el tiempo, ese es el tiempo. Tiempo de permanecer, tiempo de permanecer, no importa el resultado, tiempo de permanecer, no importa lo que tus ojos ven, tiempo de permanecer, tiempo de permanecer. Una y otra vez, una y otra vez. Y permanecer en el lugar donde me enamoré, la última vez que nos encontramos y yo te adoré. Tiempo de esfuerzo, tiempo de insistencia, tiempo de redoblar la fuerza. La última vez que nos encontramos y yo te adoré. Una y otra vez, una y otra vez, en ese lugar, en el lugar de la promesa, en el lugar del aposento alto, en ese lugar, esperando hasta que el Señor diga, es la hora, es el tiempo, esperando, esperando, esperando. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Y ese día, ese día va a llegar, ese día va a llegar, en que nuestros ojos van a ver. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Por permanecer, por permanecer, vamos a ver con nuestros ojos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Si señor, si señor, si señor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Porque eres fiel, eres fiel para cumplir la promesa, eres fiel, eres fiel. Por eso no sé que mi bajo lo van a ver. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Y voy a permanecer, y vamos a permanecer, y vamos a hablar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Porque tenemos un sumo sacerdote, que no nos habla a nosotros de oídas. Tenemos un sumo sacerdote, que fue fiel hasta la muerte, y que él permaneció. Y que por el gozo puesto delante de él, él vio de lejos la promesa, pero se mantuvo firme. La muerte, la muerte no lo venció. Por él, por Jesús, nosotros sabemos que por más que tardemos tiempo, por más que cueste, por más que sea un esfuerzo muy grande, va a llegar ese día, y va a llegar ese momento en que vamos a ver la promesa cumplida. Va a llegar ese momento en que nuestros ojos van a poder ver, porque él es fiel. Va a llegar ese día, va a llegar ese día. ¡Gracias! ¡Gracias! De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven No hay nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere Porque no hay nada que desee fuera de Dios Dios no va a usar tu antigua naturaleza, Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza Dios no va a usar el antiguo ADN, Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser Un nuevo ser en Cristo, esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer No es un carácter para que te sea funcional a vos Es un carácter para que le sea funcional a Dios No es un carácter para que te sea funcional a vosotros No es un carácter para que te sea funcional a vosotros